Hace tres días el Instituto Héctor Pinedo Ugarte se encuentra en toma pacífica debido a que el señor director y las autoridades educativas no han llamado un diálogo. La toma pasada, concluimos la toma con tres días con la expectativa que el señor director llamara un diálogo, que francamente no lo ha hecho. Vamos a ver, ¿cuál es el problema que tienen ahora ustedes como estudiantes de trabajo social? Los estudiantes de trabajo social el problema que tienen es que volvemos a caer en lo mismo de los gastos. El señor ministro de educación no ha mandado un comunicado por escrito a los centros educativos, solo lo ha dicho en medios de comunicación y las palabras se las lleva el viento. Nosotros queremos ver taxativamente el papel firmado del señor ministro de educación, Marlon Escoto, que absuelve a los estudiantes de último año el trabajo educativo social con la alfabetización. Vamos a ver, ¿qué van a hacer ustedes el día sábado que toca alfabetizar? El día sábado depende de las conclusiones que se lleve hoy a la reunión extraordinaria que tenemos los dirigentes estudiantiles del Instituto Héctor Pinedo Ugarte, si se sueltan las instalaciones del Instituto Héctor Pinedo Ugarte o seguimos en toma. ¿Han tenido algún acercamiento ustedes con esta comisión de educación? En ningún momento, nadie ha buscado al Instituto Héctor Pinedo Ugarte, los estudiantes estamos abiertos a un diálogo. Ayer el señor director solo vino en la jornada matutina a amenazarnos de una orden de desalojo. La policía ha tomado fotos a estudiantes, en mi caso, y más que todo se han dado las amenazas correspondientes en todos estos casos. Muchísimas gracias a Oscar Montesinos. No hay clase en el Instituto Pinedo Ugarte ubicado en el lato de en medio, por lo tanto se mantienen en toma. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.